En Nicaragua hay falta de gobernabilidad porque los poderes del Estado están secuestrados por el Ejecutivo, afirmó Martín Huitrago, coordinador del Frente Unido Democrático. Cuatro poderes del Estado están sujetos a una sola persona. Ustedes ven cómo esta persona, violando todas las normas jurídicas, está soltando a criminales que no han cumplido con su sentencia, y esos criminales están saliendo a las calles. Se habla de que los están armando en la policía, pues no se sabe, pero igual los están soltando. Necesitamos entrar en un proceso democrático, donde haya independencia de los poderes del Estado. Ya vemos nosotros cómo están secuestrando a los niños, cómo se están llevando a las personas de sus casas. Dieron una amnistía que no vale para nada porque igual siguen secuestrando a los presos políticos, no les han devuelto todos sus bienes. Aquí no hay gobernabilidad en Nicaragua, no hay libertad de prensa, no hay violación de los derechos humanos, no hay libertad de movilización, no hay a quien quejarse. ¿Urge la separación de estas instituciones? Claro, esa es parte de la democracia, la separación de los poderes del Estado, que sean independientes, ¿verdad? Huitrago afirma que al estar tomados los poderes del Estado por una persona, hay una serie de violaciones a las leyes y a la propia constitución política. Este es un proceso que no va a ser fácil. Los andinistas son bien mañosos en cuanto a dejar amarrados los poderes del Estado, ¿verdad? Ya vemos que nosotros, ya vemos que para poder destituir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene que tener una causa justificada. Entonces, eso quiere decir una sentencia condenatoria o algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces, aquí se tiene que unir toda la oposición para lograr la mayoría absoluta en el poder legislativo y poder hacer, ya sea llamar a una constituyente o ya sea, pues ver de qué manera se organiza todo el Estado. Ese es el problema que hay aquí en Nicaragua con los que están ahorita, ¿verdad? O los que llegan a esas posiciones, que en vez de llegar a ser servidores públicos, llegan a servirse del pueblo. Y ese es el problema que tenemos aquí en Nicaragua. Aquí necesitamos nosotros ciudadanos que lleguen a servirle al pueblo, que lleguen a trabajar y que rindan, y que le rindan cuenta al pueblo, ¿verdad? No es que aquí, por ejemplo, la Contraloría, ¿qué hace la Contraloría? ¿Qué papel juega? No sabemos, no hay... Aquí tenemos uno de los países más corruptos del mundo y no tenemos un solo preso por corrupción. Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias! ¡Gracias!